La desgracia de los pueblos de la nación Comenzaremos la democracia de un invencible organización Morena Es el partido del pueblo Y no van a cambiar No van a cambiar su vida 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 Para ganarles con el Morena, cada batalla es victorial. La memoria de la defensa de la ciencia de los nuevos de la nación. Conquistaremos la demofianza con el destino de la ciencia. ¡Adiós Morena! ¡Es el partido del pueblo!